El gobernador Rafael Moreno Valle y el presidente municipal Antonio Galifayat inauguraron la segunda etapa del parque lineal en el Boulevard Altriz Cayot, que va de la Estrella de Puebla al Paseo del Río Atoyac. Tras el corte de listón, recorrieron la obra con los secretarios de Infraestructura y de Transportes, José Cabalán Macari y Bernardo Huerta Cutolenc, respectivamente, así como el diputado local Jorge Aguilar Chedragui. El proyecto incluye hendadores de concreto, jardineras, bancas con acabado en mármol, iluminación, plazas y jardines.